Yo vengo de una familia de músicos, entonces siempre he estado dentro de la música desde muy pequeño entonces siento que toda esa trayectoria ha sido gracias a que empecé muy joven empecé como desde los 12, 13 años a tocar en una orquesta y con esa orquesta hemos acompañado a artistas grandes en ese mismo, ese era el año 2016, 2015 acompañamos a Santiago Cruz en su concierto sinfónico entonces ahí como que empezó todo, después como al siguiente, dos años después apoyamos a Andrés Cepeda y así como que han llegado varias oportunidades gracias a que desde muy joven empecé como en ese tipo de, no sé, oportunidades O sea, entiendo que la orquesta es familiar No, no, la orquesta no es familiar pero sí, pues mi padre que es violinista, él pues me ayudó a entrar ahí me preparó mucho, estudié mucho, presenté la audición y pues ahí entré O sea, te entraste porque, pero tu padre ya era integrante o no? Sí, él es integrante de la orquesta y bueno, como que así se fue desenvolviendo todo tuve la oportunidad de entrar como súper chiquis una orquesta profesional, no es una orquesta en la que casi todas las personas ya son personas graduadas entonces pues yo era muy pequeño ahí pero me sirvió mucho para, como para experiencia, para como crear como ese campo Para desenvolverte, ya ganar el método musical Exacto ¿Y con qué instrumento comenzaste? Yo empecé con el violín tengo una familia en la que todos son músicos clásicos de cuerdas frotadas entonces empecé con el violín y bueno, poco a poco empecé como a interesarme por otro tipo de cosas y pues actualmente mi sector en el que estoy es como en el sector comercial, en la parte del pop ¡C ¡C